Chicos, en el video anterior hicimos el reto de no vayas al baño a las 3 AM y pasaron cosas muy aterradoras, así que tienes que ir a verlo ahora. En la historia de la humanidad ha habido bastantes abuelitas aterradoras como Granny y ya. Y es comprensible que la gente le tenga miedo a la vejez porque estás más cerca de la muerte, nos arrugamos, nos enfermamos, nos volvemos adictos a las telenovelas de Televisa. No me vas a robar a mi hijo, ni nada de lo que sea mío, Leona Bravo. Cada día te odio más, tita trepadora. Pero si lo piensan bien, la vejez no es algo tan malo. De hecho, es algo bonito, o sea, si le quitas las enfermedades, el cansancio, la pérdida de memoria, pues estás describiendo a una persona joven. Puede que sea este miedo la razón por la cual TikTok últimamente se ha llenado de videos de una aterradora viejita que se aparece por las noches y se hace llamar Babazubesda. O como le dicen en el barrio, la babazabeabara, calabaza cara, babosa es la espada y muchos otros nombres que hoy descubriremos en este misterio de Palomitas Flow. El canal más perrón. Ok, vamos a comenzar con esto. En lo profundo de las montañas serbias vivía una mujer sabia y mágica, conocida como Babazaa... La lavadora cara. La gente del pueblo acudía a ella en busca de consejo y ayuda para resolver distintos problemas matemáticos. Era una señora muy lista, pero un día un grupo de bandidos llegó al pueblo y comenzó a saquear las casas de todos y cada uno de los aldeanos. Los habitantes del pueblo corrieron rápidamente a la casa de... Bebeza... Bebeza la espada. En busca de ayuda y ella les dijo que se fueran a dormir, que ella se encargaría de los bandidos. Te buscaré, bandido, te atraparé... Esa misma noche... Bab... La bab... Lava su verdura. La babasabeabara encendió una hoguera en la cima de una montaña y comenzó a cantar y bailar alrededor de ella. Al ver la luz y escuchar los cantos de Baja, se acercaron a la hoguera para ver qué ocurría, pero al llegar a la cima de la montaña, se encontraron con una terrible criatura, mitad humana, mitad animal, mitad planta. Ah no, ya son tres mitadas. Con ojos brillantes y afilados dientes. ¡Era un vampiro! Ah no, ah, era Babasabara. Ok, entonces me están diciendo que este extraño ente demoníaco tiene la capacidad de cambiar de forma, igual que Hulk, el ayuwoki, o tu mamá cuando repruebas en la escuela. Los bandidos intentaron huir, pero Babasababa los persiguió y los capturó. Uno por uno es igual a uno. Después de haberlos matado a todos, Babasabara los liberó y le dijo que nunca volvieran a hacer daño a la gente del pueblo. Nunca más se supo de esta anciana, pero se dice que encontrarla bailando en la calle por la noche es un mal presagio de que ya no tienen lugar en los asilos. Dicen que por haber encontrado a su nueva víctima, es que ella baila incesantemente. Así que si llegas a verla, corre porque te perseguirá con sus afilados dientes y con un cuchillo y no parará hasta sentarse. O hasta encontrar a otra persona que se vea mucho mejor que tú o tenga más dinero. Lo que faltó en esta historia es que dicen que ella te reta a igualar sus pasos de baile porque en vida ella era una famosa bailarina. Menos mal que no era famosa por hacer trucos de bicicleta. Jamás la imites, no te acerques demasiado, pero por fin si la tengo que imitar o no. Entiendo que como ella era una persona apasionada por la danza, pues por eso quiere que bailes bien, por eso le insulta que no imites bien sus pasos. Pero tal vez es un poco excesivo, o sea, moricionar a alguien porque no baila bien. ¿Qué es esto? ¿Un festival navideño de sexto de primaria? Aquí podemos ver claramente otro avistamiento. Este sucedió aquí en la colonia Roma. Miren, este otro es en Polanco. Podemos ver cómo está la mujer bailando prácticamente en la oscuridad. Hay muy poca luz. Y también veo que tiene un amplio guardarropa. Siempre aparece con distintos atuendos. Creo que en realidad es fanática de la moda. Si necesitas protección, hay algunos artículos que puedes llevar contigo siempre por si te la encuentras. puedas distraerla con facilidad. Se dice que Babasazuzdara, al igual que todas las abuelitas, tiene una fuerte debilidad por el estambre, las agujas, y por los pectorales de Sebastián Rulli. Y bueno, ¿quién no? Aunque lo del estambre lo entiendo, porque mi abuelita la verdad tejía diario, diario, diario. Y fue un niño bastante suetertudo. Aquí podemos ver que está en unos departamentos, en una unidad habitacional de Escapotzalco, aquí en México. Se está acercando bastante. Eso es lo que no debes hacer. Dicen que cuando... Ahí va, ahí va, no manches. No te pases, no te pases. ¡Es maratonista! ¡Wow! Como pueden ver, la velocidad no es su problema, ya que es bastante rápida, y una forma de detenerla, es pedirle que pronuncie la palabra Netflix, o que te ayude a mandar un mensaje de WhatsApp. Aquí vemos a una persona, que logró acercarse también en un camino, junto a un parque. A lo lejos se alcanza a ver la silueta, de este ente demoníaco. De hecho, se hace así, porque huele bastante mal. Es un ente de amoníaco. Algunos aseguran que ella es tan, pero tan anciana, que incluso podría ser la tataranieta de Chabelo. No sé qué piensan ustedes, pero yo creo que es una abuelita, que ha jugado demasiado Friday Night Funkin'. Además, ¿qué pasaría si se encuentra con un bailarín profesional? O sea, si ella pierde el duelo, pues es un espíritu, no puede morir. Y el bailarín, pues es bailarín, no puede matar. ¿Qué sucede en ese caso? Bastantes incógnitas por resolver. Como pueden ver, incluso ya baila otros géneros, le gusta la cumbia, la quebradita, el corrido tumbao, y algunas malas lenguas dicen que esto es lo que la mantiene tan joven. Incluso algunas personas la han visto rejuvenecer. Hay noches que parece estar muy anciana, hay noches que parece que no, hay noches que parece latina, hay noches que parece europea, pero principalmente ¿por qué baila en la noche? Se cree que al igual que los vampiros, ella no puede salir a la luz porque el sol daña su piel. O simplemente baila porque tiene una vida muy sedentaria y su doctor se lo recetó. La diabetes es algo real, chicos. Y personalmente es una enfermedad que me asusta bastante. Por eso me cuido y siempre que compro pastel, me lo como en el suelo para que sea bajo en azúcar. Este es otro avistamiento, este fue en Jalisco. Como pueden ver, también puede usar atuendos típicos, no únicamente es de Europa. Aquí se ve la peligrosidad, ya que tiene a una de sus víctimas amarrada con un... una cosa de bebés para amarrar a los bebés. Hay que ser conscientes de que no a todos les está intentando quitar la vida. A veces cuando pierdes el duelo de baile prefieres arrancarte la dentadura. Lo que pase primero. Pero hay que ser comprensivos, ¿se imaginan lo que ha de ser usar dentadura? Debe ser muy duro. Claro, si fuera blando, no podrías masticar la comida. Siempre me he preguntado, ¿los abuelitos tienen que ir al dentista o pueden solo mandar la dentadura? Este es otro de los videos más famosos, me apareció literalmente un millón de veces. Podemos ver que se encuentran dos, es un duelo de dos mujeres ancianas, Baba Sesvedara, ambas de distintas generaciones y están en un duelo. Lo que están viendo es algo épico, algo nunca antes visto en ningún otro canal. Y de hecho podemos ver a dos personas que están como, no sé si aventando billetes, apoyando a su contendiente favorita. Pero bueno, este es un ejemplo claro de que si no puedes con ellos, únetele. Algunas personas aseguran que a veces Baba Sesvedara lava su ropa cara por largas horas esperando a que alguna persona, algún curioso, se acerque a intentar grabar un TikTok. Este claramente es uno de esos ejemplos. Podemos ver cómo está analizando la ropa. Es la manta negra que siempre trae puesto este ente demoníaco y no se dio cuenta de que estaba siendo filmado. Si no, habríamos visto una trágica escena. Aquí se ve lentamente cómo camina por un vecindario. Está muy lejos, está bastante lejos y de pronto, al darse cuenta que está siendo visto, ¡Corre! ¡Corre inmediatamente este ente! Ustedes dirán que es un ser bastante agresivo, bastante violento, pero hay que ser comprensivos con las personas de la tercera edad. Por ejemplo, mi abuelito, cada que va a comprar ropa y le queda muy chica, le empieza a gritar a todos. Pero yo lo entiendo. ¿Por qué le estalla grande? Este es otro de los videos más famosos. Es uno de los primeros avistamientos que se hizo en Croacia o en Serbia, no estoy muy seguro. Podemos ver cómo la mujer camina lentamente, sin razón, sin motivo, en la oscuridad y de pronto, a limpiarse con la toalla. A limpiarse con la toalla. Este es otro de los casos grabados en el centro histórico de la Ciudad de México. Podemos ver cómo un valiente se atrevió a salir a buscar ya fuera a la Llorona o a Baba Susvedara, lo que se encontraba primero. Y sí, efectivamente, se encontró a la anciana y corrió rápidamente. El resto del video fue encontrado en blanco con sonidos muy extraños. No pudimos mostrarlo para que YouTube no nos bloqueara, pero les aseguro que él vivió la peor noche de su vida. Este otro avistamiento es una mezcla del Señor de la Ventana y de Baba Susvedara. Pueden ver cómo está bailando justo afuera de tu cuarto. Nunca jamás debes grabar su rostro. Dicen que es una de las cosas más peligrosas. A final de cuentas, esto para mí es como una mezcla entre Bailando por un Sueño y El Juego del Calamar. Probablemente ella lo llamaría El Juego de un Sueño o Bailando por un Calamar. Y bueno, mirando ese flow queda bastante claro que ella fue expulsada del asilo donde vivía porque humillaba a todos en los concursos de danzón. Aquí otro claro ejemplo de las transformaciones de Baba Susvedara. Esa cara es falsa. Realmente si tú te acercaras, si tuvieras el valor, el coraje y le arrancaras así, podrías ver cómo se transforma en algo bastante creepy. ¡Ay, qué es eso! Ahora aquí viene un challenge. Tengo dos escenas bastante aterradores y quiero que ustedes me digan cuál de las dos es la más creepy. Arriba tenemos a Baba Susvedara y abajo tenemos al Friday... No, F... 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 Fainaisa... Fainaisa... Díganme cuál de los dos les parece más creepy. Escríbalo justo aquí abajo en los comentarios y veamos qué es más aterrador. Escríbelo en los comentarios. Lo que más me sorprendió de todo este asunto es que hay incluso algunos avistamientos que se hacen durante el día. Como este. Podemos ver a Baba Susvedara a plena luz del día que pensamos que no podía. Sí puede. Además no está bailando, está haciendo jardinería y además la vemos coqueteándole al del Uber. Perdón, creo que ese video no era. Aquí tenemos un video del Palacio de Bellas Artes aquí en México. Esto es muy, muy extraño. Va muy poca gente a ese lugar. Pero entonces voltea y de pronto... ¡No! ¡Corran! ¡Corran! Tal vez no lo sabías pero incluso los entes demoníacos tienen que cuidarse bastante para estar en forma. Aquí tenemos el ejemplo de Baba Susvedara que fue captada haciendo ejercicio a las 3 a.m. Perturbador. Yo en lo personal sigo practicando bastante. De hecho hace poco entrené con el canelo como 15 segundos y desperté en el hospital. Este otro video es una gran incógnita porque la persona asegura que esta es la casa de Baba Susvedara y la Baba Sabeabara yo creo que podría vivir en un lugar pues más pequeño o no. Si es solo una persona creo que esta es como una especie de mini mansión casa para 6. ¿Ustedes qué opinan? ¿Realmente será la ubicación de este ente demoníaco? Ya por último tenemos el caso de esta chica que asegura vio a la Dancing Lady a Baba Susvedara en vivo y a todo color en las calles de Serbia. Supuestamente estaba en Belgrado caminando después de un largo día de universidad y decidió invocar al ente con el baile característico del demonio. Ya nunca más se supo de esta TikToker y no se sabe si realmente logró contactarla pero creo que fue una pésima idea. Si te gustó el video por favor dale click aquí y nos vemos a la próxima.